hola fanáticos bienvenido a este nuevo vídeo aquí te voy a mostrar los precios de las motos eléctricas en uruguay hay varios modelos no hay muchos modelos actualmente ya que estas son son unas motos nuevas que están llegando apenas a uruguay así que no hay gran variedad pero la que están son son buenas bueno veamos empecemos por esta tipo scooter que tiene un valor de 1.390 dólares este tiene un motor de 2000 watts y debe tener a lo mejor no debe decir por aquí a ver si dice aquí sale la velocidad máxima de 50 kilómetros una potencia del motor de 2.000 watts un motor muy bueno para la moto que es tan pequeña para este scooter que es pequeño comparado con los otros modelos como éste o como o como éste ven que tenemos este motor es más pequeño de 800 watts de potencia y esto tiene un valor de 1.350 dólares del año 2017 0 kilómetros modelo un poco bien veamos esta que es la que estamos que es la que más variedad más modelo hay de ésta en 1.970 dólares que es la que más se ve aquí en en uruguay de este modelo de este estilo también tenemos esta super soco tc en 3.500 dólares con 460 kilómetros recorrido bueno veamos las especificaciones de esta scooter que es una velocidad tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora una autonomía entre 45 y 65 kilómetros de autonomía ya que dan esos rangos depende del peso que le le montes a la moto con una capacidad máxima de 200 kilómetros una potencia del motor que ya hablamos de 2000 watts y el rendimiento de frenado a 20 kilómetros por hora cada 1.2 metros bueno veamos esta super soco para ver si también dice las especificaciones y el tiempo de que tarda en cargar al 100% lo normalmente son de 6 a 8 horas que carga que tarda en cargar una una moto eléctrica aquí no dice ninguna especificaciones pero también debe ser máximo 80 kilómetros por hora o 70 kilómetros por hora ya éstas son muy muy comunes y tienen casi parecido las mismas especificaciones recuerda suscribirte activar la campanita que voy a seguir subiendo más vídeos así como éste vamos a ver éste este scooter esta otra en la tarjeta o en la descripción les voy a dejar los otros vídeos de motos eléctricas también en otros países para que lo vean y comente que les parecieron los precios si lo ven muy cara si para si son baratas si ya tienes una que tal cuéntanos como que te parece como como ves estas motos esta nueva tecnología que están llegando a nuestros países vamos a ver que tiene 60 voltaje 60 voltios motor este es un motor pequeño 800 watts tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora recuerden que también depende del peso hasta depende del peso que le montes este a que dice tiempo de carga entre 6 a 8 horas lo que le había dicho y un peso máximo de 150 kilogramos veamos que me la dice bueno las especificaciones normales este tiene alarma la batería que más y bueno el modelo 2017 es una moto bien bonita y valdrá la pena ya que no consumen mucho combustible no va a consumir combustible mejor dicho bueno voy a hacer voy a dejar aquí hasta aquí el vídeo para no hacerlo tan largo y les pido que se suscriban para que estén siempre al tanto cuando yo suba un nuevo vídeo de sobre motos eléctricas o los precios de de autos de camiones y bueno muchos vídeos más que vengan en camino